hola amigos el día de hoy vamos a preparar una deliciosa causa de pollo y acá tenemos nuestros ingredientes el pollo desmenuzado y lo más principal importante nuestra papa que ya yo lo estoy aplastando está sancochado con sal y lo voy a aplastar todita en un bowl colocamos nuestras verduras el pollo bueno voy a dejarle un poquito para ver si es suficiente porque he utilizado una pechuga entera para 12 personas más o menos agregamos sal un poco de pimienta y mayonesa bueno la mayonesa la he preparado yo mismo en la casa solo con limón sal y aceite y huevo y bueno lo he hecho un poco suelta para que no esté esté se pueda mezclar mucho mejor y bueno vamos a agregarle también este si es que le falta un poquito más de sal vamos a agregarle todo el pollo para que tenga bastante pollo un poco más de mayonesa y así lo mezclamos todo para que tenga todas las verduras y el pollo mayonesa y bueno tenga sabor no ya está aplastada nuestras papas entonces vamos a agregarle sal un poco de pimienta y el ají amarillo que ya está licuado lo he hecho hervir antes de licuarlo porque cocido es mucho mejor y bueno está frío ya así que vamos a mezclar los ingredientes una vez que esté incorporado todos los ingredientes le vamos a agregar un poquito de aceite y limón y bueno el limón le estoy echando de a pocos porque no quiero que tenga el sabor muy ácido porque es un poco empalagoso y bueno yo he comido causa en los moles a veces y tiene mucho limón y pues se empalaga para comer entonces hay que echarle medido yo estoy haciendo 4 kilos de papa y estoy utilizando aproximadamente unos 3 limones y medio pero lo he echado así de a pocos para no pasarme en el sabor entonces una vez que ya está le he agregado un poquito de aceite y una vez que ya está nuestra papa ya con el ají, el limón, la sal, la pimienta y nuestro chorrito de aceite vamos a comenzar a armarlo bueno acá tengo un moldecito en forma de corazón pero ustedes pueden utilizar cualquier molde pueden hacerlo en una en una asadera en una fuente como ustedes este deseen o con lo que ustedes tengan en casa y bueno voy a aplastarlo bien voy a prensarlo bien para que al momento de salir pues no se destroce y vamos a agregarle el relleno que son las verduras con la mayonesa todo mezclado con sus verduritas es muy sencillo de prepararlo como ven bueno es trabajoso porque hay que aplastarlo y todo pero no tiene no es tan dificultoso de conseguir los ingredientes a eso me refería y bueno es agradable para comerlo y este esta causa pueden guardarlo hasta el otro día y no se malogra porque no tiene tanto limón y el ají pues está cocido le voy a poner palta palta en rodajas vamos a ponerle mucha palta porque hay bastante palta entonces vamos a ponerle la palta y unas rodajitas también de huevo duro para esta causa he utilizado la papa amarilla o papa peruanita como le dicen algunos aquí nosotros en mi ciudad le decimos papa amarilla pero en sí es la papa peruanita o yema de huevo la idea es que utilicen una papa que sea harinosa no importa si no es peruanita o yema de huevo es más que todo para que sea fácil de manejarlo y bueno en otras ocasiones yo utilicé una papa blanca que no era harinosa y créanme que se hacía media ligosa entonces para mí la mejor papa es esta cualquier papa que sea harinosa es buena para la causa bueno ya está nuestra causa y listo como ven quedó muy bonito lo vamos a decorar le agregamos mayonesa encima y pueden decorarlo como ustedes deseen ponerle tomate huevo palta como ustedes quieran yo lo he decorado de esta manera y bueno espero que les haya gustado este vídeo no olvides compartirlo con tus amigos y suscribirte en mi canal en youtube el sabor de verónica nos vemos en nuestro próximo vídeo chao chao y